Saca el encendedor y prendete el blunt Dictas problemas ahorita se van volando Ya estoy olvidando Me voy en la nube que el humo se fue formando Me sigo quemando ya que valga madre carna lo que esté pasando Quiero andar volando La risa y risa creo que me está encendiendo Y prendete el blunt Dictas problemas ahorita se van volando Ya estoy olvidando Me voy en la nube que el humo se fue formando Me sigo quemando ya que valga madre carna lo que esté pasando Quiero andar volando La risa y risa creo que me está llegando Póngase como usted sabe Le gusta violarse siempre aquí en la nave Le gusta andar bien marihuana Dice que cuando ve el humo todo se va olvidando Le gusta violarse siempre con todita su raza Todo su cantona presta pura mostaza Que su pinche vea que ya está pasado de lanza Que por más que intenta ya no abaca la balanza Ya no sé qué pasa carnal Ya no sé qué me pasa Solamente quemo para olvidar todos los pinches problemas Que tengo en casa Siento que me elevo más culero que la lanza Te voy y ponte a fumar Y verás que todo en cuestión de minutos Dosimón se va a borrar Que male más a la planta que esa Y que el cuerpo lo va a levantar Te va a llevar a un mundo de felicidad Donde no existe la maldad Donde todos somos hermanos En la esquina cotorreando con todos mis marihuanos Olvidando los problemas que tienes en el cantón Tienen muchas sonrisas Pero no saben cómo está el corazón Unos se sienten mal viajados Otros se sienten drogados Mira mi estado cómo ha estado Simón pues bien drogado Y si te digo te lo exijo Nada más pa' que guaches mijo Si es canijo Pues le queda Simón La canción del grijo En una nube Que te supe Que te lleva Y ya no vuelve Que con el primer besito Que le da Simón Te envuelve Y no te suelta Te recuesta Para siempre es lo que apesta La familia lo detesta Porque ya no volvió De aquella nube En la que el gomito se subió Un apagrifo Ya se prendió el tifo Los dedos apestosos Como que era el arrijo Siempre bien prendido A casa yo nunca fui bienvenido Por haber fumado Aquel fruto adictivo Ven fúmale Y pásale para acá Ven préndele Verás que vas a olvidar Aunque mañana Volverás a fallar Porque de la moda No me puedo despegar Me gusta alucinar No te lo puedo negar Cada vez que la consumo Me llevo a volar Aunque en mi casa No te pueden aceptar Siempre prenderé Y la viviré Bien relaj Fumicada La colona Ya se hizo la ceremonia De locosa Que en la esquina Quemando las pinches drogas Quemando las pinches drogas Y saca el encendedor Y prendete el blunt Dictas problemas Ahorita se van volando Ya estoy olvidando Me voy en la nube Que el humo se fue formando Le sigo quemando Ya que valga madre Carna lo que esté pasando Quiero andar volando La risa y risa Creo que me está llegando Y prendete el blunt Dictas problemas Dictas problemas Ahorita se van volando Ya estoy olvidando Me voy en la nube Que el humo se fue formando Me sigo quemando Ya que valga madre Carna lo que esté pasando Quiero andar volando La risa y risa Creo que me está llegando Lo que estoy de la sensación Y ya está llegando Ya estoy seguro Y ya está llegando